bueno pues ya estamos aquí todavía la pescadilla no se ha descongelado así que nada esperemos no le falta mucho así que mira los ingredientes para hacer esta pescadilla esto es para el relleno van a ser comino pimentón unas hebras de azafrán dos dientes de ajo picados como queráis porque como lo vamos a triturar luego un manojo de perejil el zumo de un limón y un poquito de su misma cáscara lo he rallado un poquito de escama de guindilla pimienta blanca para el pescado molida la sal y aceite bueno esto va a ser para el relleno y luego que vamos a hacer una ensalada que vamos a utilizar un poquito de comino la punta de un comino el zumo de medio limón dos zanahorias o tres la que no se haga falta y el sinacro y el sinacro Gracias por ver el video. Mirad, vamos a echar una puntita de comino, vamos a echar pimentón, esto va a ser una, dos cucharaditas de café, de pimentón, las hojas de azafrán, los dos sajos, el zumo de un limón y su cáscara un poquito rallada. Vamos a echar un poquito de escama de grindilla, un poquito solo porque pica como un demonio. Y vamos a moler la pimienta. A ver si me compro un cacharrejo de esos eléctricos que hay, son cómodos. Y yo uso siempre para el pescado la pimienta blanca. Un manojo de perejil, así mismo doblado. Y bastante aceite. Ah si, bastante. Bueno, yo creo que con eso, si hace falta más, echamos más. Vamos a echar un poquito más de pimienta y una poquita de sal. Y esto ya, vamos a poner primero el cacharro este en eso. Ahí. Así sí. Bueno, la tapamos, lo dejamos ahí. Cogemos una lengua y echamos todo. Esto va a ser el relleno que va a llevar la pescadilla. Bueno, mirad, vamos a cortarla en tiras. Las primeras van a salir más pequeñas, ¿lo veis? Más estrechas. Pero seguimos en el mismo lado. ¿Veis? Ya se van haciendo más anchas. ¿Lo veis? Mirad. Sin moverla, eh. Ahora, cuidadito de no cortarnos nosotros. ¿Veis cómo van creciendo? Esta es la primera que hemos cortado. Esta es la segunda. Tercera. Y esta ya más ancha, ¿lo veis? Así. La vamos a cocer igual que si fuesen los espaguetis. Bueno, al final estoy haciendo tres zanahorias así. ¿Eh? Porque siempre me ha gustado que sobre, pero que no me falte cuando estoy haciendo la comida. Bueno, ya he terminado de cortar las zanahorias. El agua me está hirviendo. He hecho un puñadito de sal. Suficiente. Y ahora he hecho las zanahorias. Y las dejo más o menos como los espaguetis. He tenido las zanahorias siete minutos hirviendo. Y ya está. Así que apago. Y las sacamos. Mirad cómo está. La escurrimos y la ponemos aquí en el bol. Bueno, pues ahora vamos a hacer la ensalada de zanahorias y cilantro. Tenemos aquí. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser echar el comino. El limón. El medio limón. El aceite. Vamos a echar también un poquito de sal. Y el cilantro. Le vamos a echar picadito. Como nos queda aproximadamente una hora. A una hora y media. Que se haga el pescado. La pescadilla. Vamos a dejarlo en la nevera. Porque si se lo echamos ahora lo que hacemos es que luego se estropea el cilantro si lo echamos ahora. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser remover esto un poquito. Bueno, esta cuchara mismo. Lo removemos. Vamos a echar la zanahoria. Que no le pasa nada. Y lo guardamos en la nevera. Y cuando se haga la pescadilla. Cuando se esté haciendo la pescadilla. Que van a hacer siete minutos por cada lado. A la brasa. También se puede hacer al horno. Pero vamos. Si no tenéis donde hacer brasa. Pues lo hacéis en el horno. También se puede hacer. Así que esto lo echamos. Así. Y echamos. La zanahoria. Cocida. Bueno. Aquí tenemos a la culpable. Culpable. De. De. De la receta de hoy. La pescadilla. Y la ha mordido ahí. El perejil. Aquí tenemos señores la pescadilla. Que es. Vamos a hacerla. En la barbacoa. Vamos. En la cocina campera que tengo. Y si no. La podéis hacer vosotros en el horno. O sea. Que no hay. Problema ninguno. De ninguna clase. Pues esto lo hacemos aquí. Así. A partir de aquí. Unos cortes. Hasta abajo. Y otro corte. Lo que he hecho. Hasta que se descongelase la. La pescadilla. El enderezo. Lo cogemos. Lo metemos ahí dentro. De las rajitas que hemos hecho. Eso. Ahí. Hay que le gusta la cabeza. A mí también me gusta. Si está bien. Asada. O frita. Me encanta. Bueno. Pues ahí tengo ya. Las estrévedes. Las voy a poner encima de las estrévedes. Porque si no. Se me quema mucho. Y se me puede quemar. Lo que es. El pescado. La pescadilla. Así que. Vamos a ponerla ya en la parrilla. La tengo ahí preparada. Y al fuego. Lo ponemos encima. Una pescadilla. Ahí. He puesto este papel debajo. Para que el mantel no se me manche. Y ahora cogemos. No lo cerramos. Porque es muy gruesa. Bueno. Pues. Cogemos. La pescadilla. Y la ponemos al fuego. Encima de las estrévedes. Y ahí la dejamos aproximadamente unos. Siete o ocho minutos. Siete minutos. Por ahí. Más o menos. Así que voy a darle la vuelta. Bueno. Aquí tenemos la salada. Que le vamos a poner aquí abajo. Veis. Ahora voy a echar el filantro. Porque si hubiese. Ha pasado. Desde que he hecho esto. Ha pasado dos horas. Más o menos. No sé. Si le he hecho el filantro. Cuando. La zanahoria. Que tenemos aquí. En tiras. La zanahoria. En tiras. Que las he hecho. Lo veis. Ardente. Lo he hecho. Más o menos. Como en el espagueti. Entonces. Ahora si le he hecho el filantro. Porque si se lo he hecho antes. Se ponen feas las hojas. Y así. Están fresquitas. Bueno. Ya está. Quito esto de aquí. Bueno. Mirad. Como está. La pescadilla. Pues así ha quedado. Ahora vamos a. A decorarlo un poquito. Está delicioso. Bueno. Pues mirad. Lo he decorado aquí con el limón. Lo veis. Ahí. Le ha metido el limón. En las rajitas. De la pescadilla. Para decorarla. Y ahora. Lo que hacemos. Que le echamos un poquito más de filantro. Por arriba. Madre mía. Se me está haciendo la boca agua. Bueno. Pues así ha quedado terminado. Y nada. Suscribiros a mi canal de Youtube. Sus cocinas. Le deis a la campanita. Y vais a recibir. Todas las notificaciones de mi canal. Y nada. Vamos a. A la cata. Un poquito. Zanahoria. Cortida. Mirad. Riquísima. Está con un sabor. Muy buena. Es que a la lumbre. Está todo bueno. Aunque no sepa uno usar. Hace una comida en la lumbre. Y sale buena. Venga. Un saludo. Y un beso para todos. Y hasta la próxima. Bueno. Aquí para que la veáis más cerquita. Siempre se me olvida al final. Mirad. Muy rica está. Ya la he catao. Bueno. Así lo he emplatado. Y aquí lo que veis aquí. Son paquetitos. Que hice. De berenjena. Con calabacín. Que esto lo veréis. Como lo estaba haciendo. Antes de mandar. El de la pescadilla. Primero mandaré. Los paquetitos. De berenjena. Con calabacín. Para que veáis como están hechos. También. Y entonces. Así ha quedado ya el plato. En plata. Bueno. Pues nada. Que lo paséis bien. El fin de semana. Adiós. 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 Adiós.